Como usted diga señor, nosotros también estamos Bien jodido de tiempo, de plata y de afecto Con la cabeza quemada, con la mente bien poderida Sigue ungeando en los basurales de la vida Como usted diga doctor, yo también le estoy buscando La tinta mata al gato y me arrebato Desde en el buzón a otro, no quiero correr la nieve No me alambre la conciencia, que no decaiga, que no decaiga Aquí estamos Aquí estamos y vamos Si era como dicen todos, la realidad pega duro La verdad te carapaló, y el arte te cobe a besos El miedo a la muerte, el origen de la vida Y todo lo que no entiende, te rompe la cabeza Nos rivaliza una razón, pero no nos achicamos Salimos de vuelta al flote, que no decaiga, que no decaiga Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos y vamos por la No queremos nada en especial, solo queremos todo y un poquitito más Seguimos buscando el equilibrio perdido, seguimos buscando la medida justa La exacta medida de todas las cosas Para sobrevivir, para sobrevivir, recolectando frutos Y mandando frutas sin parar, por parar Para saborear, para saborear, sin dientes de estrés Como usted diga señor, nosotros también estamos Bien corrido de tiempo, de plata y de aspecto Con la cabeza quemada, con la mente bien poderida Si en un rato no vas a dar en la vida Me interesa un son a otro, no quiero comer la nieve No me arrastre la conciencia, que no decaiga, que no decaiga Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos y vamos por más No queremos nada en especial, solo queremos todo y un poquitito más Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos y vamos por más SíNEActo Hay un poco más Seguimos buscando el equilibrio perdido, seguimos buscando la medida justa La exacta medida de todas las cosas Y un poquitito más Cortear los frutos y mandando frutas sin parar, por parar Para sabonarlas y otros desprecios En el cielo